¿Qué tal Fernando? El año acordado, ya tenemos planificado todo el año para trabajar, vamos a trabajar en la localidad del Tío, creo que se ha hecho una fusión el club con el bodyfootball, entonces vamos a trabajar todo en formación de goleros, no de arqueros. Vamos a trabajar en el Tío, vamos a trabajar en la escuela de fútbol, ahí voy a trabajar con la escuela de chicos de 3 a 6 años, en el Club Artético de Buenos Aires y vamos a trabajar otro año en el Esportivo 24, también en la formación de arqueros. En cuanto al tema de, digamos por ahí, el tema de las edades, ¿lo vas a hacer con todas las cualitas? No, lo que es las instituciones como el Tío y el Esportivo 24, vamos a trabajar con todos los que son los goleros de las emisiones inferiores. En lo que es la escuela de fútbol del Club Artético de Buenos Aires y el Tránsito, ahí vamos a trabajar con alumnos de 3 años a 5 años, entonces ahí sí vamos a diferenciar un poquito porque ahí va a haber un combo de jugadores, así si quiere una mezcla, arquero, todo. Vamos a trabajar, obviamente a preparar cada jugador en su puesto o más o menos ver a esa edad para dónde se va delineando porque más que fútbol hay que jugar con el niño a esa edad porque todavía él no tiene su psicomotriz todavía claro, su psicomotriz no le da todavía para ver mañana, te puede salir con los 8, con los 8, pero bueno, vamos a hacer hincapié en eso, ¿no? Y en el Esportivo 24 sí, vamos a trabajar todo lo que es la formación de goleros de inferiores, dicho ese paso ya tenemos un golero que lo ha pedido una institución de Rafaela, así que bueno, vamos a trabajar, que nos ha ido bastante bien en estos últimos años, los chicos han tenido una buena performance, así que vamos a seguir haciendo hincapié en eso. Digo, Alberto, por ahí uno dice el tema de los goleros, cuando recordamos o retrocedemos en el tiempo, en tu caso que también te tocó ser protagonista en el fútbol, donde seguramente vos te nutrías por ahí de ver otros arqueros porque hoy, hoy, ¿qué permite la tecnología? permite ver muchos videos, los chicos ver muchos videos, que seguramente con la llegada de ustedes que trabajan también con los arqueros han mejorado, en algunos les ha despertado realmente la... de decir, bueno, quiero ser arqueros, que hay veces que están en la duda, en tu caso a lo mejor le decís, bueno, yo quería ser arquero y le voy a ser lo que fui como arquero, logrando cosas importantes. Digo, por ahí, igualmente que todas estas cosas, la tecnología, la llegada de ustedes, mejoran mucho, ¿no? Sí, creo que todo avanza muy rápido, en la época nuestra, yo agarraba el balón, la podía soltar al piso y volverlo a levantar. Hoy ya no tenés esa facultad. Sí. Hoy en día tenés que ser, el golero tiene que prepararse para ser un jugador libre. O sea, tiene que trabajar mucho con los pies. Claro, las reglas inclusive hacen de que se tenga que... Exactamente, vos fijate que ahora un golero puede jugar cortito dentro del área, sin que salga el balón fuera del área grande. Entonces, eso te lleva a que tenés que preparar el golero de otra forma. Tiene que ser un chico tiempista, tiene que ser un atleta. Hoy tiene que ser un atleta, rápido de piernas, de su reflejo. Antes nosotros los caracterizamos por ser atajadores. Entonces, las cosas han cambiado. Ahora está todo muy dinámico, el que no corra no juega fútbol ahora. Entonces, voy a decir, ¿cómo es esto? Y bueno, esto también para el golero se le va a chicar las mismas pelotas, son cada vez más livianas. Los guantes de los chicos. Antes jugábamos sin guantes, no había problema. ¿No fue a tener un guante? Sí. ¿Me entendés? Entonces, todo va cambiando. Todo es muy dinámico, todo es muy rápido. Todo en beneficio de qué, no sé. Pero todo va cambiando. Entonces, nosotros tenemos que ir adaptándolo de acuerdo al sistema. Hay distintos entrenadores. Por ejemplo, yo hablo mucho con los entrenadores de Fafadena y con los entrenadores de Argentino Juniors. Y cada uno tiene su forma muy particular y peculiar de formar a su golero. Hay goleros que son atajadores aún. ¿Me entendés? El golero de Banfield es un golero calador. Debajo de los palos es jodido, ¿no es cierto? Pero bueno, Armani es un tipo que cuando sale, te encuentras con una pared, una muralla. Tiene una técnica barba. Entonces, tenés que ir haciendo un combo de todo eso para formar tu propio golero. Hay goleros que tienen sus estilos. Entonces, trabajamos sobre el estilo de ese golero. Exacto. Igualmente, aprovecha el domencio que tiene. Exacto. Porque el tema de la reglamentación es un tema que la pelota lo tiene que conocer bien. Porque un error ahí es una jugada prácticamente... Y tiene el orden que me quede de la mano con lo que es la reglamentación. Sí, sí. Ya hoy, por ejemplo, el chico lo podés enseñar que largue la pelota ante los 7 segundos, que juegue con el pie, que juegue más con el pie. ¿Para qué? Para que sea un sustento más para la defensa o para el mismo equipo. O te quedas con dos hombres menos o un hombre menos, tenés que estar atento. Entonces, no se plegará el ejercicio. Hay un montón de factores que hacen que todo tenga una evolución. Bueno, nosotros vamos trabajando en base a la característica del chico. Hay chicos grandes que hay que enseñarles a dominar el cuerpo primero. Y hay chicos peticos y jóvenes que tienen una técnica preciosa. Pero ¿qué busca el club? Al que los de un 80 arriba, al que los de un formato, entonces se te complica un poquito. Tampoco le podés menos prestigiar la capacidad del chico, la técnica del chico. Pero bueno, hay que trabajar en la parte psicológica también. Te encontrás con un chico con padres separados, te encontrás con un chico con programistas en la calle, te encontrás con... Entonces hay que hacer un poco de docencia si se quiere, escuchar al chico, hablar, dialogar, jugar con él y prestarle muy mucha atención. El tema de nutrición es muy importante. Eso te iba a decir, hay que hacer mucho hincapié también en el tema de la alimentación del chico. En Buenos Aires tienen un grave problema que es el paco. Chico de 12, 14 años, ¿entendés? Entonces eso está desbastando la juguetud un montón. Entonces ¿qué hace? Se han enojado al interior. Entonces hay que preparar a los chicos como tal. Enseñar el juegue normal, cómo alimentarse. Entonces ya después de los 12 años el chico ya tiene que prepararse para ser profesional. Hoy en día el 14, el Luca Ferreira, un arqueñito que tenía yo, que se fue patronato, ya tuvo la suerte de entrenar tres veces con la primera. Entrenar con la primera. Tiene 15 años. Entonces para mí es un ejemplo. Santino Barri ya está ahí también pisando las divisiones superiores, entendiendo el Atlético de Rafaela. Es un chico que es muy codicioso por independiente. Pero bueno, ellos tienen que seguir trabajando, escucharlos también a ellos que ya están en el fútbol profesional. Así que bueno, vamos a trabajar muchísimo, muchísimo sobre el niño, ¿no? Y por sobre todo rescatar el niño de la calle, que venga y que cosa sea. No importa si es bueno o si es malo. Vamos a tratar de que sea una buena persona y después vamos a ver si es un buen gol. Bueno, volviendo al Club Vélez Sánchez, ¿cuándo estarían comenzando? Está estipulado que para este 20 de febrero ya vamos a comenzar las instalaciones del mismo predio, del Club Vélez Sánchez. Y bueno, aprovecho e invito a todos aquellos padres que quieren llevar sus niños, que se sumen a este proyecto, que es un proyecto que vamos a tener hasta chiquitos de 12, 14 años. Ya después son divisiones juveniles que emigrarán a instituciones o ellos decidirán, o los padres decidirán. Bien, en cuanto al tema de los días y los horarios que van a tener en el día de hoy. Vamos a trabajar los días lunes en la febrera del tío de 18.15 a 20. Los días martes en la escuela de tránsito de 18.15 a 19.30. Martes en la escuela, eso era. Martes en la escuela. Y los miércoles vamos a trabajar en la escuela de 24 de 18.15 a 20 horas. Alberto, como siempre, el agradecimiento de hacer lo mejor para este año. Bueno, Fernando, vos sabés que sos un puntal para, no solo para nosotros quienes estamos en este loco del deporte, sino que sos un medio que, muy visto, muy codiciado, muy serio, muy responsable, muy profesional, así lo voy a decir. Y bueno, y a quien no le gusta que una nota se amita por la publicidad arrollitucidad.com. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias.